Quiero hacer referencia a las declaraciones de don Celso Marrancini contra lo que tiene a Milton Morrison en Capilla Ardiente. Todo inicia por las quejas de los diferentes clientes de Edesur, apagones, ineficiencias. Entonces él dice, señores, recibimos una gestión ineficiente. Estamos buscando transformadores prestados y algunos lo estamos reparando porque esa gestión mandó a buscar unos 900 a China y por no enviar un técnico, aparte de darle un avance de un 20%, ha habido unos atrasos y dificultades. Sin embargo, en la medida que Celso Marrancini asume esa gestión, de repente el técnico ya estaba en China en principio de agosto. A esto Morrison le responde y le dice, yo hice la licitación transparente, etcétera, pero recuérdate que hubo un conflicto entre la empresa y el suplidor y eso impidió que se atrasaran las cosas, etcétera, etcétera. Pero luego entonces viene Milton con una cátedra de honestidad, de que él es transparente, de sus orígenes, una cosa que yo sé que mucha gente lo escuchó y hasta le dio ganas de llorar. Sin embargo, le dice, caramba, a usted le están cuestionando por una situación relacionada con su gestión, no directamente con un tema de su honestidad o no. Era como cuando a usted le decían, Faride, pero tú decías que no era necesidad de coger prestado cuando no se robaba y ¿qué está pasando ahora? No, pero yo soy transparente, yo no me he robado un peso en el Estado, yo soy honesto, pero nadie te está preguntando eso, nadie te está poniendo en juego tu honestidad. Es lo propio con los juegos estadísticos al que Julio Alberto hacía referencia, incluso lo vimos también en los discursos y sobre todo lo hacen los presidentes en materia económica, que si le hablan desde un colmado, aunque tengan la mitad de los mostradores vacíos, en la forma como se expresan, usted entiende que ahí no cabe una lata, no cabe un producto de tan full que esté ese colmado, usted viendo los vacíos, porque es como un juego estadístico. Y les voy a decir algo, una de las mejores cosas que pueda haber en la vida, ante esa respuesta de aquellos que juegan a manipularnos, es cómo usted encontró una gestión cuando llegó y cómo la dejó cuando se fue. Eso es letal, es decir, cómo la dejó y ahí están las estadísticas. ¿Qué está pasando con la sede, señores? La pasada gestión del PLD, los últimos dos años, dejó un déficit sobre los 2.030 millones de dólares. Estos últimos dos años, 23 y 24, ese déficit ha sobrepasado los 4.000 millones, es decir, se ha duplicado el déficit. Pero no se vaya al tema de las pérdidas, porque ahí también hay un problema. ¿Cómo encontraron esas pérdidas y cómo la dejaron? Están por encima casi del 42, 43%, algo gravísimo, encontrándolas en 30 y pico. Entonces, cuando ustedes escuchan la propuesta que tiene Celso Marrancini para mejorar las sedes, ¿cuál es? Privatizarlas para lograr una eficiencia que había dejado el PLD. Oigan esto, no es decir que se va a solucionar el problema, es que vamos a desmontar año por año un 2% de las pérdidas de cada E hasta llegar a 21. En 21 fue que dejaron el de sur, ¿y por dónde anda? Por los 30 y pico. Es decir, que el grado de ineficiencia ha sido tan grande que ahora hay que privatizar las sedes, aunque sean del Estado, el discurso que va a seguir siendo del Estado, pero la va a administrar una empresa privada, para que vuelvan a llegar a cómo estaban hace unos añitos. No se hagan muchas ilusiones con eso. Y por ahí viene el asunto. Finalmente, nosotros hacemos mucho hincapié a todo el que cuestionan en una gestión por ineficiente, y sobre todo aquellos que han estado en el sector eléctrico, se van por la tangente del tema de la honestidad, que yo no robo, que yo no soy transparente, que yo no soy como lo pasado, que yo no soy como lo que se fueron, hermano. A usted se le está cuestionando una gestión ineficiente. Y en muchos casos, la ineficiencia es peor que la corrupción. Y yo les voy a citar un ejemplo. Cuando hablamos de un déficit que en poco tiempo ha superado los 2 mil millones de dólares, usted busca de cuando mataron a Trujillo todos los casos de corrupción, hasta la fecha de este momento, y a usted no le va a dar esa cifra. Es decir, la ineficiencia se traga mucho más que la corrupción, aunque nosotros somos sensibles a la corrupción, y qué bueno, porque está mal que alguien se robe mil millones, que se robe un peso, pero también nosotros tenemos que ser muy sensibles a quienes le damos las responsabilidades, y se lleva mucho más que lo que se ha llevado a la corrupción, por ineficientes. Finalmente, más allá de los resultados que usted pueda presentar, a la gente no le va a importar que usted es un santo, que usted nos roba. La gente no va a respetar su trayectoria en términos políticos y profesionales si usted pasó por la administración pública y fue eficiente, ineficiente. No lo va a respetar. La gente le va a importar un carajo en ese sentido. Y en el caso de Milton Morrison, no sé, en materia de corrupción, pero mientras tanto, para la gente, lo que resalta es el mérito de que encontró un partido allá en la Chu, y lo llevó a los primeros lugares, y todo el mundo sabe que eso no se hace a mano pelada. ¡Gracias! ¡Gracias!